Dando comienzo a este segundo bloque, seguimos con las apreciaciones de la doctora Mette Walkman. La mastitis dicen los especialistas de alto vuelo que tiene un nicho ecológico. Ese es lo interesante de la bacteriología. En la medida que vos vas combatiendo a un tipo de bacteria, que es más fácil de combatir, por ejemplo, el tipo de bacteria que se pasa de vaca a vaca en el ordeñe, ese tipo de bacteria es más o menos controlable si tú tenés tu máquina bien y si tenés una buena rutina de ordeñe y sobre todo si sellás después de ordeñar. Pero en la medida que esa bacteria va desapareciendo del rodeo, entran otros, empiezan a ocupar el nicho. Y son aquellos que están acá, en el ambiente en general. Y bueno, ya sabemos más o menos un poquito los cuidados que tenemos que tener en la sala ordeñe. Y fuera de la sala, ¿qué medidas puede tomar el tambero justamente para evitar esos problemas? En manos del ordeñador queda poco porque afuera quien maneja generalmente es el productor mismo. Y la verdad que en este momento que nunca deja de llover es bastante difícil el manejo porque los caminos, el mantenimiento no se puede hacer cuando están mojados. Nos estamos quedando sin lugares limpios y secos para la vaca, para que duerman, para que se echen. No es fácil, pero justamente todo va dirigido a encontrar un lugar seco y cómodo para la vaca, para que se eche. La vaca necesita descansar, uno para hacer leche y dos para tener toda la defensa posible contra todo tipo de enfermedades. A raíz de tus palabras, me viene a la mente, por ejemplo, en tambos de Europa, donde los animales generalmente se encierran para dormir o directamente no salen, o sea, solo salen de recreo al campo. ¿A ti te parece que esta puede llegar a ser una medida que van a tener que ir pensando quizás los productores, dado la inclemencia del clima que hay en Uruguay? Ya hay algunos que lo están pensando efectivamente y hay otros que ya están trabajando en términos medios. Yo no sé, la estabilación tiene sus propios problemas, no es fácil tampoco. Por ejemplo, el tema de mastitis, que es lo que más conozco y que también conozco allá, la mastitis ambiental puede ser muy grave porque en las camitas, si vos no las mantienes limpias, hay mucho más bacteria de lo que pueda haber aquí en los alrededores del tambor. Por ejemplo, por más feo que se vea, no es pura bosta, es bosta mezclada con arena y las camas son bosta, bosta. Entonces, sí, yo creo que lo que tenemos que empezar a buscar son soluciones a medida. Tal vez no las camitas con todo, pero sí alguna forma de tener las vacas secas, aunque sea. Bueno, se ve que la tarea no es nada fácil. Y me imagino, claro, con este clima y todo eso, esas bacterias deben estar en su ambiente propicio para reproducirse, ¿verdad? Siempre decimos que la bacteria, justamente para multiplicarse, necesita de tres elementos. Por suerte, uno de ellos falta un poquito, pero no demasiado. Necesita de agua, como todo ser vivo. Necesita de nutrientes, que acá no hace falta porque lo que más le gusta es leche y bosta. Y después necesita de temperatura. Y esto, en este invierno, también ha sido un problema porque hubo días con más de 20 grados cuando todo se multiplica rápidamente. Bueno, Met, te agradecemos la nota y que hayas detenido un poquito tu actividad para concedernos la nota. Y bueno, desde Agrovisos TV, la imagen del campo, te agradecemos desde ya. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la difusión, bueno, de esta tarea. La amastitis no se va, pero sí se puede controlar haciendo las cosas bien. No tenemos palabras para con la empresa Innova. Desde el primero al último, una eficiencia total. Sinceramente, se les puede recomendar a la empresa con una eficiencia sensacional. Nosotros quisimos hacer, innovarle algo a la parte del garaje, la parte del cocino, lo que sea. Cosas que nosotros derramos y después ellos nos solucionaron muy bien, sinceramente les digo esto. Muy eficaz. La producción agropecuaria avanza y se desarrolla en nuestra región, cada vez más exigente en calidad y servicio. Para acompañarla, Agropecuaria Valdense, de Jorge Ferreira, desde 1998, una empresa familiar con capacitado equipo humano y profesional, continúa trabajando en su planta procesadora de Ruta 1 y Radial Fomento, con todos los insumos y servicios que requiere el agro. Agropecuaria Valdense agradece su confianza. Una empresa familiar al servicio del productor agropecuario. En tres años llevamos más de 70 tractores usados Yondir vendidos, haciendo producir nuestro campo con la confianza, tranquilidad y respaldo que Taller Agromecánica Tarariras le brinda al productor rural. Visítenos, informes, teléfonos 4574-4647, celular 099-521-973, Tarariras. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014, te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado, 5% de descuento. Pago en fecha, 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes y agroquímicos para su siembra de verdeos y cultivos de verano. Baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento, buenos insumos, cobertura de precio y seguros climáticos. Todo esto en Nuevo Surco, que lo espera en sus nuevas oficinas y depósitos de Ruta 22, kilómetro 23, 500, Tarariras. O en la sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco, cada vez más cerca. En internet www.nuevosurco.com Nuevo Surco, para el campo, todo. Ahora en Nueva Elbecia, óptica florida. La mayor variedad de lentes para sol y de receta. Con la última tecnología digital en cristales y lentes de contacto. Atención personalizada y un perfecto asesoramiento. Dentro de la promoción, con la compra de un anteojo completo 2x1. O el segundo, para regalárselo a quien quieras. Aceptamos órdenes de DICE, préstamos a jubilados y pensionistas y todas las tarjetas. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. Avenida Gilomén, sin número, local 2, teléfono 455-459-22, esquina 25 de agosto, frente al Banco de Previsión Social. Silva Caligari, maquinaria agrícola, embaldense y tarariras. Agente oficial Massey Ferguson, con los últimos modelos del tractor fuerte del Mercosur, en la línea 4200, con cabina de fábrica y la clásica línea de los 290. Estiércoleras y vagones forrajeros y pacol, rotativas Tatu y Yomel, palas y niveladoras frontales Stara, pulverizadoras Yacto y sembradoras directas Gimetal, de 14 a 34 líneas. Véalas en Colonia Valdense y pida una demostración. Silva Caligari, maquinaria agrícola, Colonia Valdense y Tarariras. ¡Gracias!